Llegar un llano que me pierde el pie, que yo me apague el viejo malcazar. Oferir, que yo me pierde, que yo me apague el viejo blanco de paz, que yo me apague el viejo malcazar. Echando su chinita a tu mancé, que ella me echó a el viejo malcazar. Oferir, que yo me apague el viejo malcazar, que yo me apague el viejo malcazar. El valet Presagio de Mi Tierra, de San Benito, realizó la representación de la Navidad Costera en Villa Urquiza. Lo que vieron hoy, digamos, lo que pudo captar la cámara, es un trabajo que se vino dando a lo largo del año, e inclusive años anteriores también. Esta es la segunda vez que nos convocan para esto tan lindo, que es la Navidad Costera. Y bueno, esperemos que la gente se vaya contenta y que haya gustado y se haya entendido el mensaje de la Navidad, del punto de vista de la danza, digamos. Porque no hay actuación, no hay diálogo, sino que es todo danza. Presagio de Mi Tierra es de San Benito, pero también hay bailarines que se han nucleado desde otras localidades, ¿no? Sí, este año, por cuestiones de estudio y trabajo, hay chicos que han dejado de bailar, pero hemos tenido gente de Ramírez, de Novollá, hoy en día hay gente de Racedo, cerca de Crespo, de Villa Urquiza, de Paraná, ha habido gente de Sauce Montrull, o sea, hemos nucleado dentro de todo varios lugares, así que las puertas están abiertas para todo aquel que quiera bailar. ¿Cómo desde la danza se puede también esbozar lo que es el nacimiento del Niño Jesús? Sí, esa es la idea y es difícil, es difícil porque uno tiene que contar con el cuerpo, cosa que no puede decir con palabras, digamos. Pero bueno, después el público sabrá decir si lo hicimos bien o no. Se agudió el público. Sí, sí, la verdad, yo creo que gustó. A través de la danza y a través de nuestra danza, por ahí representar la Navidad costera con la danza de nuestra provincia, de nuestra región, creo que es más lindo aún. ¿Y con muchos bailarines? Sí, 30 bailarines aproximadamente, algunos más. Supuestamente iba a ser el fin de semana pasado y con el tema de la lluvia se tuvo que posponer. Bueno, hoy pudimos contar con algunos más. ¿Estás experimentando esta Navidad costera, me imagino, con la gente del pueblo y con bailarines que han venido de afuera, no? Sí, este va a ser el segundo año que lo hacemos con Presagio de San Benito. Pero, digamos, este espectáculo hace muchos años que se viene organizando. Antes se hacía con el baile municipal de la localidad. Y después, bueno, se fue dando la oportunidad que el grupo de San Benito, Presagio de mi Tierra, sea, digamos, el que organice el espectáculo. ¿Y ustedes se formaron aquí en Villa Urquiza? Exactamente, eso nos formamos con la profesora Nadelia Setti, que seguramente la conocerás. Y ella sí nos vio nacer y nos enseñó todo lo que sabemos. Señora, ¿de dónde vinieron a ver la Navidad costera? De Paraná venimos. Bueno, siempre los acompañamos que podemos en todos estos eventos que son bellísimos. Bellísimos que te abren el corazón. ¿Qué le pasó? ¿Lo disfrutó? Ay, muchísimo, muchísimo. Muy emocionada, muy lindo junto a toda la familia. Era de Paraná y vinieron todos, ¿no? Todos, vinimos a ver el hermoso lugar. Los nietos y hermosos. Una forma de mantener viva la Navidad, ¿no? Hermosa. Sí, muy lindo. Tiene que, bueno, que hacerse siempre que se puede, porque, bueno, se están perdiendo muchas cosas muy importantes. ¡Fuerte el aplauso! ¡Tres sacios de mi tierra! ¡Representando la Navidad costera! Conformado por bailarines de distintos lugares, como de Paraná, San Benito, Bernardo Rocego, Villurquiza, llevan cinco años y medios representando a la provincia en numerosos escenarios provinciales y nacionales.